Un panorama gris de contaminación ambiental evidenciaba la laguna de Charco Azul ubicada al oriente de Cali 12 años atrás, pero en 2008 sus propios habitantes apoyados por Encali crearon una fundación que trabaja en la recuperación ambiental de las 9.97 hectáreas que la conforman. CNC Noticias recorrió con ellos este paraíso urbano. Nosotros lo que le hacemos es el mantenimiento y adecuamiento a la laguna de Charco Azul, todo lo que es guadaña, extracción de buchón, limpieza de espejo de agua y todo lo hacemos con personal de esta comunidad. Una labor que debe sobrepasar el desconocimiento de quienes habitan en los asentamientos subnormales que rodean la laguna, no comprenden la relevancia de la misma e impactan con labores de pastoreo. Porque además de que tiene toda esta naturaleza, todas estas especies que han llegado, también cumple un papel súper importante, que fue por lo que ya fue recuperada, que es que está mitigando esta laguna, fue retomada para poder mitigar las inundaciones de casi el 30% de la ciudad de Santiago de Cali. Los dinamizadores ambientales han implementado la apropiación de este espacio, vinculando y mejorando la calidad de vida a jóvenes de la Comuna 13, donde está este potencial turístico. Soy padre soltero, vivo con mi hija dos años, aproximadamente ya, va para los tres años. Vivo con ella, gracias a Dios. La fundación me ha brindado empleo, en el cual puedo sustentar a mi hija y cada día ir saliendo adelante con ella. En nuestra próxima entrega les contaremos cómo los dinamizadores de este paraíso ambiental crearon una máquina para extraer el buchón de agua, una planta acuosa que prolifera por la alta contaminación y cómo, aunando esfuerzos, recuperan la laguna que además registra especies nativas como la iguazacareta.